¿Quién quiere el portal? Este portal es para una nueva amorosa, Paulina. Paulina. ¿Cómo te sientes de tu primer portal? Bien, estoy nerviosa. ¿Sí? ¿Poquito? Poquito. Bien, vamos a presentar a tu flechado. ¿Quién es mi querido Adrián? El flechado que viene por este primer portal para Paulina es Abraham Martínez, de 32 años. Es de la Ciudad de México, es entrenador deportivo y hace un año, dos meses, que no tiene una relación. Sonando esta canción y yo viéndote, si estás en casa a mí no pares y si te digo tan lindo no hay otra vez, eso te gusta y lo sabes. Se te marcha de la vida. Gracias. Bienvenido. Gracias, público conocedor. Paulina, comienza tú con las preguntas. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola, Paulina. Muy feliz de estar aquí, tan cerca de ti ya. Oye, tengo una pregunta. Sí, claro. Mi última relación fue como mucho de celos, como de ser posesivo y así. ¿Tú cómo eres en ese tema? O sea, ¿cuánta libertad me darías? Bueno, yo creo que siempre todo el mundo tenemos esa percepción de tener la posesión total o parcial de algo, ¿no? Yo creo que soy celoso cuando tengo que serlo y siempre trato de cuidar y de tener esa manera de ser tolerante en ese sentido también. ¿Lif? Sí, esta pregunta es para los dos. Si ya están en una relación, van por la calle o están en una comida y se encuentran al exnovio o a la exnovia, ¿se lo presentan? O sea, porque hay personas que aún tienen la cordialidad de, ah, te presento a la nueva y, pues, te presento a la nueva. O sea, ¿qué hacen? ¿Yo primero? Este, bueno, yo tengo buenos recuerdos de todas mis relaciones. Entonces, yo se haría encantado de presentarle a las parejas con las que he estado. ¡Yua! A ver, yo quisiera saber algo. Si ustedes están en la intimidad y de repente se quitan los zapatos y huelen a algo que no les gusta, ¿qué le dirían? Ah, bueno, esa está chida, bueno, está padre. Nunca me ha pasado, la verdad, sería un momento incómodo y simplemente yo creo que con la comunicación, así de, bueno, oye, como que huele ahí un poquito, no sé. Sí, eso sería súper rompepasiones. ¿A ti te ha pasado, Paulina? No, nunca. Pero eso sería súper rompepasiones, ¿no? Como así súper incómodo. No, no me ha pasado. No le ha pasado. Pero sí le diría. ¿Cómo? Sí le diría. Sí le dirías. Sí. Oye, cámbiate de calcetín más seguido, ¿no? Exacto. Erandi. Hola, esta pregunta es para ti. Pau tiene una pequeñita y su hija está en primer plano. ¿Tú eres egoísta? ¿Quisieras acaparar toda su atención o permitirías que conviva con su hija más tiempo? No, para nada. Yo también tengo una hija de seis años. Dos, sí, por favor. ¿De cuánto? Seis años. Seis años. ¿Y tu nena? ¿Cuántos tiene, Pau? Dos. Dos años, chiquita. Muy bien. Jeff. Esta pregunta quiero que la respondan los dos, pero con toda sinceridad, ¿qué es lo peor que han hecho en una relación? Lo peor, lo peor, lo que no los dejaba dormir. Que vaya primero ella, ¿no? Paulina. Para no quemarme yo solo. Paulina, le avienta la bolita. Yo creo que lo peor, o sea, fue como, al él controlarme tanto, yo también empecé a hacer lo mismo y ya después preferí mejor alejarme porque sí era como muy enfermizo eso. Abraham. Pues yo no he hecho nada así demasiado pecaminoso. Realmente, no, en serio, en serio, este, yo, pues, he pecado tal vez de soberbia, de ser bastante orgulloso tal vez, y ya. Paulina. Paula, Paula. Primero que... No, 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 no. Esa ya no le gusta. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ay, ya, qué pena. Bueno, primero que nada, vivan los luchones, vivan los luchones. Ahora, si ustedes conocen a alguien que no los acepta con el hijo porque, pues, es gente con mente cerrada, la neta, yo no creo que esté bien, ¿qué le dirían? ¿Ustedes qué opinan de esa gente o han tenido algún problema con sus bendiciones? Porque yo soy luchona, como ustedes. Yo prefería, la verdad, alejarme de esa persona. O sea, si no me acepta, primero está mi hija y a quien no le parezca, ni modo. Pero primero sí va a estar ella. Abraham. Paulina, ¿continuamos con tu portal? Sí. ¿Qué más quisiera saber de Abraham? Oye, ¿eres cursi o eres como más frío y así? Mira, sí me han dicho que soy frío, la verdad, pero trato de remediarlo. O sea, trato, se me prende el foco y sí, trato de saber lo que las personas esperan de mí y así poder complacerlas. La verdad. Karen, ¿tú tendrías la confianza de, por ejemplo, no encontrarla y hablarle a alguna de su amiga y a ti te molestaría que él, si no te encuentra, le hablara a alguna de tus amigas? ¿No? Bueno, ¿cuánto está tú primero? Yo, este, yo creo que solamente si la amiga fuera, no sé, ya habíamos salido con ella durante un buen rato y tuviera confianza tanto con Paulina como con su amiga, pero de otra manera no, no lo harían. Luigi, ay, perdón, Paulina, ¿vas a responder tú? No, que igual, o sea, no tendría como ningún problema si estoy con él es porque confío en él. O sea, ok, Luigi. Mi pregunta es para los dos, si a ustedes les molesta algo de alguna persona, ¿se lo dicen de frente o lo andan chismeando por ahí? No, yo soy de decirlo como de frente, o sea, soy una persona como muy sincera y aparte, creo que si algo te molesta a esa persona es para decírsela igual y esa persona no se está dando cuenta que está cometiendo un error y también le abres como los ojos de cierta forma. Muy bien. Abraham. Igualmente, yo pienso que yo pienso que los pilares de una relación son la sinceridad y la comunicación. Sabiendo esas dos cosas yo creo que no hay falla. Bruno. Sí, Abraham, ¿para ti qué significado tiene la palabra imposible? La palabra imposible es tal vez una palabra que es una palabra que puede denotar bueno, sí hay cosas imposibles pero siempre está uno que reta esas imposibilidades y yo creo que es lo más divertido. O sea, algo que se puede romper o quebrar. Alfonso. Cuando estás en una relación, pregunta para el flechado, cuando estás en una relación ¿eres un hombre estable o eres de los que están picando de flor en flor en flor en flor? Soy una persona muy estable. Realmente, cuando yo doy mi voto de confianza y mi voto de estar con una persona de manera real es porque estoy totalmente mentalizado en hacerlo así, no hay otra. Ariana Pulido. Bueno, creo que tienen muchos puntos en común, la parte de que los dos sean padres, eso es fundamental porque entonces ya saben el tipo de amor que te provoca un hijo. Eso es un gran punto a favor porque no se van a estar reclamando y no se van a sentir fuera del sistema. Me gusta porque hablas mucho de tu autoconocimiento, dices muy bien tus características. Acá sí te vi un poquito arrogante cuando dices bueno, sí, soy un poco arrogante. Ella rápidamente habló lo peor que había hecho en su vida y para ti fue así como no, yo no he hecho tanto. Digo, yo creo que la sombra siempre la vamos a tener todos. El tipo de una relación, sí lo dijiste muy bien, es la confianza, la admiración y el respeto. Creo que hablaron de dos puntos y dos ejes fundamentales en cualquier relación y entonces, bueno, yo creo que hacen muy bonita pareja los dos, creo que hasta se parecen de hecho y así me animaría a salir de cita. Sí, tienen mis cita. Paz me evidente. Namaste, pues Paulina, bienvenida, la verdad, este es tu primer portal y déjame decirte que pues esta es una característica de Leo, ser arrogante, ser ególatra, siempre decir que yo soy el primero y si puedes con ello, pues bueno, vas a poder con muchísimas cosas, pero te quiero decir que me encanta tu aura porque te percibo muy equilibrada, lo único que sí me ocupa es que traes por ahí a una persona en la cual cuando estás triste, tú la invocas mucho porque acaba de fallecer o falleció y por ahí la tienes, entonces yo creo que eso sí sería importante que permitieras que... Pues, o sea, mi abuelita tiene cáncer, entonces siempre es como acordarme de ella y así porque estamos como luchando como con eso, ya sabes. Claro. Y yo soy la que la acompaña al hospital y la que está como ahí junto con toda mi familia, entonces sí es como algo que me trae como muy preocupada. Claro, y no hay nada como enviarle siempre pensamientos positivos, acuérdate que el amor es lo que siempre nos eleva y ¿qué crees? Sí veo un gran match en este tu primer portal. Adelante. Abraham, ¿querías decirle algo? Sí, es que se me hizo raro también el hecho de que mi abuelita también tiene cáncer. Ahorita. Sí. Otra historia que compartir. Otra historia que compartir. Todo va a estar bien. Gracias, gracias. Como bien lo dijo Padme, el amor se eleva, entonces hay que estar con mente positiva. Anelisa. Yo la verdad no le veo nada de malo a que una persona tenga un hijo y que su pareja, pues, no veo que tampoco tenga nada de malo que su pareja no quiera estar con él si esa persona ya tiene un hijo. Como referente a lo que dijo Paula como exigiendo y es que los que no quieren la pareja con hijos, no tiene nada de malo, o sea, no todos te deben de aceptar con un hijo y no estás mal tú ni están ellos, es cuestión de los dos, pero no creo que sea como algo de que te deban aceptar a fuerzas porque si no eres discriminado por tener un hijo. no. Y sí, les veo match. Oski. Bueno, yo creo que tienen muchas cosas en común, lo de sus abuelitas, lo de sus hijos, la manera en que hablan, cómo se expresan, creo que de verdad podría haber, hay una posibilidad muy grande que hagan una pareja. Yo también como que no estoy muy de acuerdo en lo que tú dices de que pues todo es tu hija porque o sea, eres mamá pero también eres mujer y también debes tener tiempo para preocuparte por ti. porque si tú estás bien contigo puedes estar bien con tu hijo. Pero entonces es como que son de dos departamentos aparte, o sea, eres mamá y después eres pareja, o sea, no puedes, siento yo que es más conveniente no mezclar las dos cosas. Serrat, a mí me causa conflicto cuando ustedes amorosos preguntan, oye Flechado, ¿tú eres de los serios o de los que anda picando flor? O sea, ¿en qué momento van a decir ellos, ay, yo soy de los que ando picando flor, o sea, yo soy de fiel mujeriego, o sea, ¿en qué momento, hombres? No se mientan a sí mismos, nunca van a venir, siempre van a decir, no, yo soy súper fiel, yo no soy mujeriego, yo no soy, por favor, ubíquense, please. Pónganse de pie para levantar este portal. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. pues veamos si todas esas coincidencias nos llevan a ser almas gemelas. Paulina. Sí, vámonos de cita. ¡Eso! Muy bien, muy bien, pues el primer paso se ha dado, señores. Pues ya veremos qué pasa, igual ya encuentran muchas más coincidencias. Vamos. Gracias. Gracias.